15, 19, para inmestación, después de 15 años hasta ahorita. Esta mujer ha vivido en esta residencial de Antiguo Cuscatlán por más de 15 años y con recibos en mano asegura sentirse afectada en su bolsillo después de que se le aumentara la factura de impuestos municipales. Que revisen estos impuestos más que me han aumentado porque no es justo que las lámparas que dice que son lámparas de mercurio o sodio son más viejas que mandas a hacer. La afectada dice que la situación económica del país es crítica y que con este incremento su capacidad de pagar es menor. Ahorita con tanto gasto que uno tiene y ha retirado, ¿de dónde va a sacar uno? Hay un incremento en promedio en su factura de impuestos de 25 dólares. De 25 dólares me sale de más. Según la alcaldesa municipal este incremento en el cobro de los impuestos tiene una explicación. Y es que según Milagro Navas se vio obligada a cobrar algunos servicios entre los que están la disposición final de desechos sólidos y saneamiento ambiental. Cobro que antes no hacía. El aumento ha sido porque nosotros nunca hemos cobrado la disposición final de los desechos sólidos. Y esa es la gran observación que tenemos de parte de la Corte de Cuentas porque por ley tenemos que cobrarlo. Pero también la funcionaria municipal aseguró que se está trabajando en algunas medidas que permitan cobrar menos a los habitantes de antiguo Cuscatlán. William Aguilar, Telenoticias 21.